Buenas tardes Laura y buenas tardes para toda la gente que nos está escuchando. Espero que salga bien el audio. No sé cómo me escuchás ahora. Perfecto, te escucho yo. Genial. Bien. Bueno, Pablo, hay novedades en cuanto a lo deportivo, de a poco se va flexibilizando, todo lo que tiene que ver con entrenamientos y pruebas, ¿verdad? Sin competencia. Exacto, hemos dado inicio a, de a poquitito, algunas actividades. Comenzó a funcionar hace un par de días la Escuela Municipal de TRAE, la cargo de Carlos Becerra. Para los que por ahí no están muy enterados del tema, el TRAE es el running de montaña. La Escuela Municipal, se han dividido los grupos de hasta 10 personas y como trabajan al aire libre, no hay problema con eso, siempre se respetan todas las medidas de distanciamiento y demás. También hemos dado comienzo a un programa de tenis adaptado, en el cual trabajan los profesores en las canchas, también con todas las medidas de distanciamiento social y, bueno, con grupos reducidos dentro de la cancha de tenis. Para este programa está compuesto por personas con diferentes discapacidades motrices. Y, bueno, de a poquitito también estamos ya planificando algunas carreras de algo de mountain bike, pero de forma virtual, que ya damos comienzo a partir de mañana. Y, bueno, somos el único departamento en la provincia en la cual hemos decidido optar porque el tema de los gimnasios no se rija por los DNI, algo, bueno, bastante beneficioso. Y por ahí tengo algunos colegas de San Rafael y de Albiad, que por ahí les había parecido muy buena esta propuesta, ya que tuvieron tres meses cerrados y ellos tuvieron que abrir, abrieron normal y después reestructurar todos los grupos. Y, bueno, ha sido una complicación bastante grande. Nosotros hemos podido, gracias a gestiones con el Intendente, poder continuar de forma normal. Así que, bueno, de a poquitito ya vamos reactivando varias cosas. Qué bueno, qué bueno y qué positivo para los atletas, para todos aquellos que se dedican al deporte, que a modo solamente de entrenamiento o de pruebas puedan comenzar a ejercer estas actividades deportivas que también son fundamentales para la salud física, para la mental. Sí, esto es también cómo se considera al deporte y desde el punto de vista del municipio. Nosotros, en conjunto con el Intendente, tenemos una visión de que el deporte es salud, de que si se cumplen las recomendaciones y el distanciamiento social y demás, podemos ir habilitando algunas actividades. También nosotros, obviamente, sabemos la situación de la pandemia y que no es que nos tenemos que relajar, sino al contrario, manteniendo todas las medidas preventivas, podemos desarrollarlo. Y, bueno, sabemos que hay mucha gente que lo necesita. El tema de los niños, por ahí hemos esperado el mes de julio, vamos a ver cómo va avanzando, porque esto es también día a día, cómo se va moviendo y cómo va evolucionando el tema del virus, si hay casos positivos en Mendoza y demás. Nosotros sabemos que somos un departamento que, si bien está a dos horas y media en Mendoza, recibimos todos los insumos prácticamente de afuera, lo que es el tema de mercadería y demás. Entonces, el tema de los transportistas puede dar a ser que en cualquier momento tengamos un virus. Pero no hay que relajarnos, pero sí sabemos que es elemental la práctica deportiva. Lo que sí, el Polideportivo Municipal va a permanecer cerrado por el mes de julio, ya que también, si habilitamos algunas canchas y demás, va a ser un medio de circulación en el cual, por más que restrinjamos lo más que se pueda, mínimo, por hora pueden llegar a estar circulando 30 personas. Entonces, bueno, vamos a mantener, sí, las actividades a la aire libre y viendo cómo va evolucionando todo. Perfecto, pero dejas en claro que por ahora los niños no están teniendo su actividad, van a esperar un mes más a ver qué es lo que pasa con este distanciamiento social preventivo y obligatorio que se está cumpliendo en la provincia de Mendoza. Y en cuanto a los adultos mayores, también están sin actividad, ¿verdad? Porque es lo que se recomienda. Los adultos mayores también y el tema de adultos mayores y niños. Es por una cuestión netamente del clima de Malargue. Hemos tenido unas temperaturas muy, muy bajas. Entonces, por ahí sería una cuestión de que, más allá de que quizá el virus de la pandemia no esté circulando en el departamento, pero cualquier persona que vaya al hospital, si sea un niño con algún síntoma, es muy posible que se pueda activar el protocolo de COVID-19 o que también sea un trastorno para ir a un hospital en el cual están todas las medidas de aislamiento y demás, que quizá valgan por una gripe y ya ocupen un lugar, una atención y demás. Entonces, bueno, respecto a lo que es niños y adultos mayores, como también el único lugar en el cual podrían llegar a asistir sería el Polideportivo Municipal, hemos decidido que no funcionen las actividades hasta el mes de agosto, que por ahí las temperaturas empiezan a subir un poquitito y, bueno, no están en riesgo de poder contraerse cualquier otra enfermedad, sino solamente coronavirus. Exactamente, vos lo has dicho. Bueno, volviendo un poquito a los deportes que mencionaste anteriormente, digo, ¿importante lo del tenis adaptado para ustedes en Malargue? ¿Un trabajo importante que han venido realizando? Sí, hemos dado el comienzo a este proyecto en conjunto con Alberto Enrique, que es el director de la parte competitiva y elite. Yo a cargo de la Dirección Deporte Social tengo, bueno, programas de discapacidad también, pero la finalidad del tenis adaptado no es que solamente sea algo recreativo, sino al contrario, poder ingresar a los participantes en un ciclo de competencias. Entonces tiene una visión desde la parte social, sí, de captar gente con discapacidad para meter al deporte, pero llevarla a una cierta proyección a la competitividad. Ha sido un proyecto que se trabajó en conjunto con la Dirección de Acción Social, que tiene la parte de discapacidad. El grupo de trabajo está formado por dos profesores de educación física y un doctor, un clínico, y bueno, la idea es ir incorporando a otros profesionales para también poder abarcar más discapacidades y aumentar el número de participantes en este proyecto. Genial, genial. ¿Comenzó también la actividad de entrenamientos para lo que tiene que ver con el enduro y el motociclismo en Malarue? También el intendente ha tenido algunas reuniones con la gente del motocross, la asociación de Malarwina, que nuclea a varios competidores. Como son deportes individuales y se practican al aire libre, no hay problema con eso. Entonces, bueno, siempre lo que hemos tratado de ir habitando, de Malarue llevamos más de 75 días sin casos. Entonces, bueno, tenemos que tener estas libertades en cierta forma, de decir, bueno, vamos habilitando algunos deportes, pero siempre con las precauciones, al igual que los gimnasios. Nosotros también hemos estado volviendo a recorrer todos los gimnasios y la verdad que se cumplen a rajatabra los protocolos. ¡Qué bueno! Entonces, por ahí no vimos la necesidad de tener que... Encima que quizá hay poca gente, porque hay muchos que tienen miedo, después la situación económica se ha visto un parate muy grande y la cantidad de alumnos ha bajado. Nos parecía oportuno también restringirles eso para que se limiten aún más los cubos. Perfecto. Bueno, o sea que todo marcha bien. La casa está en orden, podemos decir, en Malarue, con relación a las actividades deportivas que se han comenzado a flexibilizar y que todo siempre se hace a modo de prueba o entrenamientos. Sí, solamente de esa forma. Bueno, hemos comenzado, como te decía, lo único de competitividad ha sido esta carrera virtual que estamos organizando de mountain bike, en la cual se ha cargado un circuito a una aplicación y los chicos tienen que ir mandando sus tiempos en forma digital y nunca se pueden suproponer dos en la misma hora, porque eso también lo controlamos cuando ellos hacen la captura de pantalla de la aplicación, que no hayan dos en el mismo horario. Así que, bueno, creemos que es una forma también de incentivarlo. Bueno, nosotros hemos tenido unos días de mucho, mucho frío. Entonces, bueno, también la gente no es que ha salido masivamente a realizar actividad física, van de a poquitito y, bueno, siempre cumpliendo los protocolos. Bien, ¿y cuál es el balance que haces entonces hasta el momento? Es un balance más que positivo. En los gimnasios la gente cumple con los protocolos, los dueños de los gimnasios también, el hecho de delimitar los espacios, de restringir un poco la cantidad de participantes a las clases. Y en la vía pública también se ha visto, quizás también por el clima, que se ha hecho bastante frío, no se ha visto una masividad de gente, en las plazas y demás. Así que, bueno, nosotros también tenemos la posibilidad de que a dos, tres kilómetros ya hay zonas de campo. La gente, lo que le sugerimos es que si quiere salir a andar en bicicleta o correr, que lo pueda hacer en las zonas más alejadas para no superpoblar ciclovías y demás. Bien. Pablo, ¿algo más que quieras sumar a esta charla? No, también agradecerle principalmente a todos los deportistas que lo han tomado de muy buena forma esto, sabiendo que también nosotros acatamos órdenes que vienen de provincia, el tema de las canchas de fútbol 5. Hemos tenido una presión bastante fuerte de este sector, pero bueno, hay decisiones que vienen de la nación, gobernación y a los municipios y no podemos saltarnos esa cadena. Así que, bueno, hay que tener paciencia y saber que no hay que relajarse en ningún sentido. Claro, quieren ver rodar la pelota rápido los muchachos. Exactamente, pero bueno, el tema de habilitar esos espacios no depende de nosotros, así que bueno, hay que esperar un poquitito más. Bueno, te agradezco mucho por todos estos detalles que nos has brindado, que sigan por el buen camino de la adaptación a estas pruebas y entrenamientos en el deporte, cumpliendo con los protocolos como corresponde, porque es una forma de cuidarnos entre todos y que las flexibilizaciones sigan creciendo. Bueno, déjame agradecerte a vos, Laura, por siempre estar pensando en nosotros, en que podamos comunicar y dar a conocer lo que hacemos en el deporte de Malargue. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes y seguimos en contacto. Chao, chao. Escuchaban la palabra de Pablo Araujo, él es el director de Deporte Social y Rural de la Municipalidad de Malargue, brindando detalles cómo vienen trabajando en el sector mencionado.